Después de casi dos semanas empecinados, con la ilusión como principal motor del esfuerzo, acariciábamos la esperanza de terminarla. Contemplamos, ya durante el anterior verano, la necesidad de construir un lugar donde guarecerse del sol de las tierras manchegas. Un refugio donde suavizar una sequedad a la que no acabábamos de acostumbrarnos los que veníamos de la costa. Podríamos haber esperado a que la tarde estuviera mucho más madura, aunque ahora, desde el recuerdo, no sé si eso hubiese alterado en algo lo que vino después. Pero los días pasaban demasiado rápido y solo agosto era nuestro. Aquella tarde comenzamos pronto. Con el postre aún entre los dientes, nos levantamos de la mesa para recorrer, con pasos que casi eran saltos, el largo pasillo que separaba el pequeño comedor de la gran cocina. Espaciosa, con nevera de las de congelador arriba, conjunto de horno y encimera de butano, pila de mármol amarillento, dos sillas de las de asiento de mimbre y respaldo de madera, y una mesa arrinconada en la pared, sobre la cual colgaba, desde hacía años, el mismo calendario. Una joven señorita, o no tanto, nos mostraba, enfundada en un mono azul, sus generosos pechos convenientemente embadurnados de aceite. Talleres Garrigo, 1981 Desde la cocina, a través de una cortina de canutillos, se accedía a la galería, alargada y extremadamente estrecha. La recorrimos en apenas cuatro zancadas para dirigirnos a la escalera, dependiente acusada, peldaños agrietados y barandilla oxidada, que desembocaba en el patio. No era aquel patio grande, sino enorme. Tapizado de tierra y de aspecto rectangular, distribuía, a la izquierda, una pequeña piscina junto a medio campo de baloncesto. Al fondo, dos portás gigantes, y a la derecha, también al fondo, el rincón donde habíamos estado trabajando durante tantos días. Aquella tarde de viernes se nos presentaba, como venía siendo habitual, relajada, varada en un agosto tranquilo. El cielo, liso y de un azul despejado, apenas ofrecía obstáculos a un sol que se ensañaba quemando la tierra que pisábamos. El viento ni siquiera era capaz de mover el pequeño molinete colocado en lo alto del único árbol que teníamos. Y el silencio que nos rodeaba era tan intenso que, sin apenas escucharlo, lo oíamos. Comenzamos los preparativos para otra dura jornada de trabajo. La última, si todo iba bien. Al final fue la última, yendo todo mal. Colocamos nuestros taburetes de mimbre junto al alto muro de piedra, aprovechando así una pequeña franja de sombra que, a partir de las tres, comenzaba a dilatarse. Nos dividimos el trabajo para localizar de nuevo todo el material necesario. La vieja sierra de mango rojo que apenas herraba, la caja de herramienta repleta de clavos, tornillos y tuercas, los dos martillos, los alicates amarillos y varios destornilladores que abandonábamos cada día aquí y allá. Y así, sin atisbo de sospecha, una apacible tarde de agosto, en apenas dos horas, se iba a rebelar contra nosotros.